¿Vos te peleaste con los cobardes? Uy. Y bueno, hay que contar, hay que volver a... Vos te acordás, mirá, esto pasó hace mucho, vos seguro te debés acordar. Vos te acordás. Vos te acordás que una vez en América, cuando yo estaba en América, me entregaron tarde el programa. Sí, me acuerdo, y te enojaste mucho. Y yo estuve... Hiciste una cosa espantosa. ¿Por qué espantoso? Fue divertido. Te quedaste mudo, te quedaste mudo no sé cuánto tiempo. Ocho minutos. Y estábamos todos por la radio. ¿Qué le pasa a esta radio que no funciona? ¿Qué le pasa? Fue una locura, una locura total. ¿Los dirigentes no te dijeron nada, los dirigentes de la radio? No. Agarré un libro y me puse a leer el libro ocho minutos. Y después empecé, que era ocho minutos, tarde me habían entregado. Bueno, la otra vez, con Longobardi, me entregaba tarde, me entregaba tarde, me entregaba tarde. En un momento me cansé y digo, bueno, voy a hacer lo que hice en la tele. Pero mucho menos tiempo. Estuve tres minutos. Sí. Y Longobardi brotó, brotó, enloqueció. Pensó que era como una falta de respeto, no sé. ¿Y es por eso que se fue? Que no tenía ningún sentido del humor. Bueno, y terminó yéndose, pero de una manera también un poco megalómana, digamos. Es como que... Está en Estados Unidos, ¿no? Hizo todo un discurso, sí. Está viviendo, creo que está viviendo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Así que ese fue el motivo. Y sí, fue por lo menos como lo que colmó el vaso, digamos. Pero Feynman, Feynman no. Con Feynman está todo bien. Le mandamos un abrazo, cariño. Es muy buena gente. Es buena gente. Vos sabés que es raro eso. En nuestro gremio todos hablan mal de todos. Sí. Toda la gente que laburó con Feynman habla bien de Feynman. Ah, sí. Todos. No encontré a nadie que hablara mal. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, estamos laburando con él. Sí, divertido. Nos divertimos mucho. Decime, Jorge.